Guillermo Callejas, coordinador de la Comisión Política del Foro Nacional por la Unidad de Nicaragua, afirmó que es responsabilidad del gobierno que las sanciones internacionales sean aprobadas o no. Realmente estos plazos no son solamente plazos cruciales para el gobierno, sino para todo el país. Las sanciones, las presiones, la posible suspensión de Nicaragua en la OEA significa deterioro de las condiciones de vida para todos los nicaragüenses, un deterioro de la paz social, un deterioro de las condiciones de vida, un deterioro para la economía de este país. Entonces, en ese sentido, nosotros le recordamos al gobierno que es responsabilidad de ellos facilitar el que tengamos una transición hacia la paz de manera rápida. No debe de verse esto como una agresión contra el gobierno, sino sencillamente como un camino que se le ha señalado que debe seguir para que las condiciones en este país mejoren. Ellos deben de estar claros que las elecciones, la democratización, la suspensión de la represión, la libertad de los presos políticos, la libertad de expresión, la libertad de que los medios de comunicación puedan tener sus materiales e insumos para informar al pueblo, son condiciones que deben de darse a un estado de derecho y en el mismo estado de reconciliación que ellos están promoviendo. Guillermo Callejas demandó la libertad incondicional de todos los presos políticos, si es posible antes del plazo estipulado por el gobierno. Mira, a estas alturas, todos los presos políticos o secuestrados, injustamente y sin cometer delito alguno, deberían estar libres incondicionalmente ya en su casa. Miramos con mucha preocupación estas denuncias de envenenamiento dentro de las cárceles que están bajo la responsabilidad del gobierno y es responsabilidad del gobierno garantizar la vida de estos detenidos. Nosotros como Foro Nacional por la Unidad demandamos y hemos venido haciéndolo con vehemencia la libertad incondicional de los presos y secuestrados políticos. Es una condición indispensable para que vayamos construyendo un clima de paz, de reconciliación y de esperanza en estos momentos en Nicaragua. y instamos al gobierno a que cumpla de manera inmediata, tal como ellos mismos lo han venido reafirmando, los acuerdos firmados con los delegados de la sociedad a través de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.